Para nadie sorpresa que El Hombre Equivocado no es la primera novela que protagonizan Jan Yaman y Ozge Yurel, pues anteriormente se los vio triunfando en Dolunay o Luna Llena. ¿Pero sabías que Ozge Yurel fue elegida como coprotagonista de Jan Yaman gracias a una votación por parte de los fans? Así es, fue el mismo público quien tuvo la oportunidad de elegir quien acompañaría a Jan Yaman en este gran proyecto. Pero eso no es todo, y por eso hoy en Multinovelas te cuento 10 curiosidades que tal vez no sabías sobre El Hombre Equivocado o Bay Yandish. Número 1 Como acabamos de decir, uno de los primeros datos curiosos de esta novela turca es que sus protagonistas Jan Yaman y Ozge Yurel trabajaron juntos por segunda vez gracias a pedido del público. Esto de alguna manera fue todo un logro para los fans de las novelas turcas, pues como sabemos en las novelas turcas existe la extraña tradición de no repetir las parejas protagónicas, obviamente con algunas excepciones. Pero tras los problemas que Jan empezó a enfrentar en Turquía y la clara idea de que Deme Dostemir no podía ser la pareja de Jan en este proyecto, el público empezó a pedir por redes el reencuentro de Ozge y Jan, quienes triunfaron en Dolunay o Luna Llena, y la presión fue tanta que la producción no tuvo mayor remedio que invitar a Ozge para este proyecto, a pesar de que previamente se había considerado a otras actrices para dar vida al papel de Ezgi. Entre ellas estuvieron Ben Suzoral, Melissa Ashley Pamuk, El Jin Sangu y Melissa Shenon Sun, quienes al parecer ya habían pasado por los primeros castings por aquel entonces. ¿Te imaginas a otra actriz dando vida a Ezgi? 2. ¿Sabías que detrás de esta producción turca se encuentra el mismo equipo de pájaro soñador? Así es, El Hombre Equivocado cuenta con los mismos guionistas, Banu Sengin Tak y Ashley Sengin, además de contar con la misma empresa productora, Goldfilm, la cual es propiedad de Faruk Turgut, quien en una entrevista afirmó que su nueva producción iba a ser protagonizada sí o sí por Jan Yaman, y nunca le darían la espalda a pesar de todos los ataques que se le ocasionaron por aquel entonces. Sin duda, Faruk Turgut y todo el equipo de Goldfilm fueron de los pocos que supieron valorar el trabajo y esfuerzo de Jan Yaman para salir adelante a pesar de todas las dificultades de aquel entonces. 3. A pocos días del estreno original de esta novela, a través del canal Fox TV de Turquía, la empresa Goldfilm, encargada de la producción de El Hombre Equivocado, fue demandada por la empresa Canal D. Según la demanda presentada por este canal, Goldfilm había roto el acuerdo comercial que la productora y el canal habían realizado, pues en un inicio esta novela iba a ser transmitida a través del canal D. Es más, según algunas fuentes, Faruk Turgut, dueño de la productora mencionada, planeó muchas etapas preliminares de Bayandish junto al canal D, por lo que cuando la productora anunció que su nueva novela se iba a emitir en el canal Fox TV, Canal D decidió demandarlos con el objetivo de evitar la emisión de El Hombre Equivocado y reclamar los derechos de la novela. Pero el tribunal denegó la solicitud, por lo que Canal D volvió a tomar acciones en contra y decidió demandar a la productora por una suma de 100.000 liras turcas por daños morales y económicos. Pero Goldfilm no se quedaría con los brazos cruzados, pues en su defensa alegó que no habían firmado ningún acuerdo con Canal D. Es más, debido a que este canal deseaba modificar muchos aspectos de la novela, como el guión y los artistas, decidieron aceptar la propuesta de Fox TV. Esta segunda demanda duró tres años y en abril de 2023 el tribunal volvió a rechazar la demanda de Canal D, cerrando de manera definitiva el caso. Número 4. Puede que muchos no lo sepan o no lo recuerden, pero El Hombre Equivocado tuvo mayor éxito en el extranjero que en su propio país, ya que los fans extranjeros esperaron con tantas ansias el estreno del primer capítulo de esta novela, que desde el primero de junio, unos 25 días antes del estreno, los fans de Janja Man compartieron más de 100.000 mensajes en Twitter, convirtiendo a esta novela en trending topic en diferentes países, especialmente en los de habla hispana. Obviamente, este suceso hizo muy feliz a Janja Man, quien no perdió la oportunidad para compartir una publicación agradeciendo a todos sus fans y mostrando todo su amor, afirmando que sigue especialmente todas las actividades que sus fans hacen por redes sociales. Número 5. El Hombre Equivocado fue una de las novelas de comedia romántica más esperadas del año 2020, y fue tanta la expectativa que los ratings del primer capítulo no le hicieron justicia a todo el bullicio que había generado en redes sociales, ya que este primer episodio recibió calificaciones mucho más bajas de las esperadas. Sin embargo, no todo estaba perdido, pues gracias a que los productores y guionistas decidieron modificar ligeramente el guión, adelantando las escenas de acercamiento entre los protagonistas, los índices de audiencia mejoraron en Turquía, llegando a ocupar los primeros puestos con su cuarto episodio. Pero sin duda, gran parte de este mérito fue por parte de las redes sociales y los fans de Janja Man en el mundo, pues mientras en Turquía los mismos medios intentaban atacar a Jan y desprestigiarlo, en las redes sociales, con cada estreno de un nuevo capítulo, los fans internacionales organizaban campañas en Twitter para volverlo trending topic, registrando así esta ola internacional de interacción como el apoyo más grande que los fans de las novelas turcas han mostrado hacia una producción hasta el día de hoy. Número 6. Recordemos que esta novela fue grabada en plena pandemia, y esto le trajo muchos problemas a la industria televisiva y cinematográfica turca, pues tuvo que suspender sus actividades por un promedio de seis meses, por lo que prácticamente se vieron obligados a reanudar la filmación de varias producciones turcas. Pero a pesar de cumplir con todos los protocolos de seguridad, el riesgo de contraer COVID-19 era aún muy alto, por tal motivo el rodaje de El Hombre Equivocado estuvo a punto de ser cancelado. Así es, con todo ya preparado, esta fue una de las producciones que casi no ve la luz debido a la pandemia, pues el 22 de septiembre del 2020 los bloggers turcos anunciaron que la filmación de esta novela se detuvo debido al contagio de uno de los asistentes de vestuario. Esto escaló a un punto que se estaba analizando la posibilidad de cancelar la novela, pero afortunadamente las pruebas adicionales a todo el equipo salieron negativas, permitiéndoles así continuar con el rodaje de la novela y aumentando los cuidados para evitar contagios. Número 7. Uno de los rivales más fuertes que esta novela turca tuvo durante su emisión fue sin duda la también novela de comedia romántica Love is in the Air. Ambas novelas se emitieron en Turquía simultáneamente a través del canal Fox TV, por lo que libraron una feroz batalla por captar la atención de los espectadores. El Hombre Equivocado iba ganando a nivel internacional, mientras que Love is in the Air recibió muchos elogios por parte de la audiencia turca, convirtiendo a sus protagonistas, Kerem Bursin y Hande Arcel en la pareja del momento. Lamentablemente, mientras Love is in the Air iba ganando cada vez más espectadores, el Hombre Equivocado iba perdiendo espectadores a cada episodio, cayendo por debajo de los 5 puntos de rating y colocando la novela de Jan Jamal y Ozge Jurel en una posición bastante complicada, pues ya se podían escuchar rumores de que el proyecto iba a ser cancelado a fines de septiembre o principios de octubre del 2020. Número 8 A mediados de septiembre de 2020, Jan Jamal hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, haciendo referencia a la falta de apoyo por parte del público turco hacia su nueva novela, dejando en clara su decepción y tristeza por esta actitud. El mensaje decía lo siguiente, Ha sido un jardín lleno de vida y de color en un suelo árido, con piedras y sin agua. Con este mensaje, y lamentablemente, el 26 de septiembre se cumpliría uno de los mayores temores de los fans del Hombre Equivocado, pues la cadena televisiva Fox TV anunció a través de sus redes sociales la cancelación del proyecto en el episodio 14. Obviamente, esta repentina decisión conmocionó no solo al equipo de filmación, sino también a todos los fans de la novela, quienes no dudaron en mostrar su descontento a través de las redes sociales, llegando a enviarle a Fox TV más de 170.000 mensajes en cuestión de horas, los cuales mostraban la gran indignación del público, pues todos consideraban este acto como una tremenda falta de respeto, no solo a los sino también a los televidentes turcos y de otros países. Y Fox TV, para enfrentar esta situación, solo pudo defenderse explicando que la decisión se tomó debido a los bajos índices de audiencia en Turquía, y eso es algo que ellos no pueden manejar, pues lamentablemente al final quien decide si una novela turca continúa o no en emisión es el público turco. Fue así que culminó con la transmisión de El hombre equivocado el 2 de octubre de 2020. Tras la triste noticia del fin de esta novela, los mensajes de despedida no tardaron en llegar. Una de las primeras que se pronunció fue Osge Yurel, quien compartió en su Instagram una publicación con el siguiente mensaje. Quiero agradecer a todos, especialmente a Jan Yaman, gracias a todos los que contribuyeron a que este viaje siempre sea recordado. Además, también publicó una historia donde le dedicaba unas palabras a Jan. Con esta foto tan rara de nosotros lo entendí todo. Gracias Jan Yaman, fuiste un gran compañero, incluso cuando me desordenaste el cabello. Buen viaje. Sin duda la melancolía estaba en el aire, y con este mensaje Osge nos hacía saber de alguna manera qué decisión había tomado Jan para el futuro de su carrera, y con mucha pena se despidió del equipo de Wolf Film, quienes habían puesto mucho esfuerzo para sacar adelante este proyecto. Número 9. Pero no todo fueron malas noticias para el hombre equivocado, pues gracias a que esta producción turca es juvenil, fresca y divertida, muchos países extranjeros supieron valorarla, especialmente países como España, donde su estreno batió un récord histórico, alcanzando los 320.000 espectadores, además de tener una gran acogida en países como Italia, Portugal, Brasil, entre otros. Sin duda una vez más se demuestra el dicho de que nadie es profeta en su propia tierra. Número 10. Muchos se preguntan qué fue de la vida de los protagonistas tras la cancelación del hombre equivocado, pues bueno, Jan Yaman hasta la fecha no volvió a trabajar en novelas para televisión abierta turca. Además, se mudó a Italia, país que no recibió con los brazos abiertos, y se encuentra filmando la segunda temporada de la producción italiana Violeta como el mar, mientras que Ozge Yurel, en 2022, contrajo un matrimonio con Serkan Chayoglu tras ocho años de noviazgo, y en la actualidad se encuentra dando vida al personaje de Kanan en la novela turca Zipahi. Pero desde hace unos meses atrás, la noticia de que estos talentosos actores volverían a compartir set inundó las redes sociales. Al parecer, ambos se estarían preparando para ser parte de una nueva producción para Disney+. Hasta el momento, se sabe que las conversaciones para firmar el acuerdo están en una fase preliminar, por lo que todavía es temprano para celebrar. Plus. Como último dato de esta bella y corta novela turca, las escenas de playa que podemos ver en los últimos 30 minutos del episodio 5 fueron filmadas en la bella ciudad de Bodrum, ciudad que por cierto es una de las preferidas por Jan Yaman en la vida real. Y hasta aquí el video sobre 10 curiosidades que tal vez no sabías sobre el hombre equivocado, cuéntame cuál de ellas te sorprendió más. Espero que el video te haya gustado, y si es así, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series túricas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores del hombre equivocado. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Noti Novelas.